Bueno, muy buenas noches, saludos a todos. Quiero primeramente todo darle gracias a Dios, porque todo ha salido bien. Han intentado hacer cosas que no vale la pena hablar. Dios siempre está conmigo, me ha estado protegiendo a mí y a mi familia. Mi esposo y yo estamos bien, mi familia está bien, todos estamos bien. ¿Qué les puedo decir? Ayer apareció una noticia en las redes, obviamente falsa. Ya todo quedó demostrado, no hay acusación alguna contra mí, contra mi esposa. Entonces hablo con las autoridades, quiero primeramente aclarar que las autoridades nunca me estuvieron buscando. El que me estuvieron buscando es como si yo estuviera huyendo de las autoridades, cosa que nunca pasó. Las autoridades nunca se comunicaron conmigo. Cuando yo me levanté temprano en la mañana y vi la noticia, inmediatamente me comuniqué con las autoridades y yo mismo asistí voluntariamente a resolver todo y a aclarar la situación. Quiero también decir que en ningún momento yo toque a nadie, en ningún momento aguante a nadie, eso nunca pasó, nunca puso una mano encima de nadie ni para separar a nadie tan siquiera. Así que por favor, exhorto a todas esas páginas que compartieron la noticia, que también compartan que en el día de hoy se cerró el caso, no se encontró ninguna causa contra Jason B, no se encontró ninguna causa contra mi esposa. Obviamente sí tiró las acusaciones, pero todo quedó ahí, acusaciones. El que me conoce sabe cómo yo soy y... Y nada, darle la gloria a Dios, como siempre dije, agradezco a todos los que se preocuparon, los que obviamente dudaron, pues hay una canción que dice el beneficio de duda cualquiera merece, así que tranquilos no hay problema con eso. Dios sabe toda la verdad, ya se sabe toda la verdad, así que por favor, no voy a hablar de este tema, solamente voy a dejar este video, nada más no pienso hablar de nada más al respecto, así que por favor no me pregunten, no me tiran al inbox, no voy a contestar ninguna pregunta. No porque sea mal educado, sino pues porque es algo de lo que no quiero hablar. Yo no quiero recibir este tipo de publicidad mala tratando de hacerme daño, o sea, no me interesa y no me interesa volver a traer el tema. Así que por favor, quiero que todos sepan que Jason B.L. sigue siendo el mismo y Jason B.L. no se ha puesto con las cosas que están diciendo, así que téngalo claro, por favor.